Samurái primero y Ronin después, Miyamoto Musashi está considerado el mejor espadachín de la historia de Japón en gran parte debido a su disciplina, casi surrealista. De hecho, se dice que se batió en 60 duelos y nunca perdió ninguno. Luchó por primera vez a los 13 años contra un samurái experimentado y salió victorioso. Derribó a los mejores espadachines de la época, uno a uno, hasta que el trono fue suyo y solo suyo. Sin embargo, Miyamoto era más que eso. No solo era un maestro de su oficio, sino también un artista, un filósofo cerebral y un budista. Buscó el sentido, escribió libros de guerra y filosofía, y su obra se convirtió en un modelo para las personas que quieren llevar una vida disciplinada. Una semana antes de morir, en 1645, Miyamoto Musashi escribió 21 principios llamados Dokodo, con los que expresa una visión estricta, honesta y astética o fuertemente autodisciplinada de la vida. En este vídeo vamos a ver qué hizo que Miyamoto fuera tan disciplinado y cómo podemos utilizar esta sabiduría para construir nuestra propia disciplina. Al encarnar la disciplina, nos aseguramos de que se respete nuestra independencia y se cumplan nuestros sueños. Si la gente es disciplinada y tiene una conducta honorable, el país o la civilización prosperarán de verdad. Teniendo esto en cuenta, he aquí cuatro enseñanzas vitales sobre la disciplina extraídas de las palabras de Miyamoto Musashi. Número 1. Deja de hacer cosas solo porque te hagan sentir bien. Miyamoto dice, no busques el placer porque sí. A finales del siglo XVI, Miyamoto, que tenía la misión de ser el mejor espadachín, deambulaba e incluso se alojaba en los lugares más oscuros y tenebrosos. No habría sido ninguna sorpresa encontrárselo en medio de un bosque solitario, en noches heladas, acompañado únicamente por sus espadas. Miyamoto sabía que la granja de grandeza tenía un precio y que debía pagarlo por caro que fuera. Desde muy joven, sacrificó los deseos típicos y el camino de la comodidad, para centrarse en lo que deseaba llegar a ser y mantenerse fiel al camino que pretendía seguir. La búsqueda de una casa lujosa, la buena comida y las posesiones extravagantes le distraían. Ahora, imaginémonos una versión de Miyamoto que decide permitirse esos placeres que no sirven a sus objetivos generales. ¿Levantarse tarde todos los días o comer rutinariamente platos ricos que carecen de nutrición? ¿Crees que habría llegado lejos en el desarrollo de sus habilidades y se habría convertido en el mejor espadachín de la historia del Japón feudal? Probablemente no. Hoy en día, en un mundo siempre estimulante, hay una abundancia de placeres que para muchos trae consigo una falta de sentido y, según muchos grandes de la historia de la humanidad, tener sentido es lo que verdaderamente nos hace felices. En el mundo moderno, el placer instantáneo nunca ha sido tan fácilmente accesible. Pero la triste realidad es que entregarse constantemente a los placeres no conduce a la felicidad. Puede conducir una sensación de vacío e incluso a la adicción en casos extremos. Hoy en día, el placer es tan fácilmente accesible que casi da miedo. Basta con sacar el móvil del bolsillo para obtener al instante el subidón de dopamina que todos ansiamos. En la economía de la atención del mundo moderno, el placer es una de las monedas más valiosas. Casi nunca se pierde de vista. Hagas lo que hagas, siempre hay alguien, un producto o un servicio acechando en segundo plano, atrayéndote hacia falsas promesas de felicidad. El antídoto del placer es el sentido, creer en algo que realmente dicta tus días de una forma que sólo puede hacerte avanzar, sin importar la tentación, sin importar los placeres que te rodean. Tenemos que fijarnos en aquellos que consiguieron encontrar el sentido y luchar contra los placeres, como Miyamoto. Miyamoto pensaba que entregarse a los placeres nos roba tiempo, porque el tiempo, bien empleado, es lo que importa cuando haces algo que importa, y ese sentimiento no tiene igual. En opinión de Miyamoto, aunque acumules todos los placeres de la vida, no estarán a la altura de la sensación de alcanzar un objetivo importante. Hacer lo que importa siempre será la verdadera fuente de felicidad. Imagínate lo orgulloso que te sentirías si consiguieras, por ejemplo, leer todos los días durante al menos 15 minutos durante todo un año. Imagínate con un cuerpo sano, después de entrenar duro durante meses y meses. Piensa en el día en que todos tus esfuerzos por poner en marcha tu negocio den por fin sus frutos y empieces a ver llegar clientes en masa. ¿Cómo se compara la felicidad efímera generada por un placer a corto plazo con la felicidad resultante de un logro? Imagínatelo la próxima vez que sigas la tentación de coger el móvil en lugar de hacer lo que te apetece menos inmediatamente. Número 2. Céntrate en una sola cosa y amplía tus horizontes en ella. En palabras de Miyamoto, practica y comprende que, conociendo un camino, conoces mil. Miyamoto dedicó su vida a dominar la espada. Cuando era más joven, entrenaba desde el anochecer hasta el amanecer de forma temeraria y llevaba sus límites cada vez más lejos. De hecho, abandonó su aldea natal cuando tenía 15 o 16 años para recorrer el país y aprender de los mejores maestros y desafiar a cualquier luchador que tuviera fama de batirse en duelo. Una búsqueda en la que, sorprendentemente, nunca se quedaría corto y perdería. Miyamoto no temía a nadie. Sus aspiraciones no eran comparables a las de nadie. Y gracias a su irreprochable entrenamiento temerario, sus habilidades se convirtieron en insuperables. Su método sería reconocido y temido. Y aunque Miyamoto solo aprendió un arte, supo expresarlo de miles de maneras. Actualmente vivimos en un mundo en el que nos llueven innumerables posibilidades y oportunidades. Algo que deberíamos valorar y reconocer. Y así, uno podría pensar que, tarde o temprano, todo el mundo encuentra la oportunidad adecuada que se alinea con sus propias aspiraciones. Y que, finalmente, todo el mundo se siente realizado. Pero la realidad rara vez es tan sencilla. De hecho, esas muchas posibilidades a menudo pueden dar lugar a ansiedades aún mayores. Tan a menudo que incluso existe un término para ello. Parálisis por decisión. Es como cuando entras en un buffet autoservicio. Tienes derecho a ponerte lo que quieras en el plato. Y, al principio, tu entusiasmo es inconmensurable. Pero cuanto más consideras lo que hay realmente en el buffet, más ansioso te vuelves. En efecto, hay muchos platos deliciosos, pero el estómago humano tiene un tamaño limitado. Así que te sirves un poco de esto y coges un poco de aquello. Todo para tener, al final, un gran plato desordenado que ni siquiera puedes terminar. Por no hablar de saborearlo bien con todo lo que hay en el plato mezclándose mientras comes. En tu intento de no perderte nada, todo se convierte en un lío confuso y desagradable. Y te quedas mirando un plato vacío. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. La gente suele sentirse desorientada ante las muchas oportunidades que se le presentan, incapaz de filtrarlas y centrarse en una sola. Muchas personas también piensan que pueden ser buenas en todo, así que saltan de una habilidad a otra. Pero como carecen de la paciencia y la concentración necesarias para alcanzar un nivel de comprensión profunda, acaban abandonando esa oportunidad por completo. Y entonces se deprimen, preguntándose por qué nunca alcanzaron el nivel que pretendían. Deciden que así son las cosas y pasan a la siguiente actividad. Y el ciclo vuelve a empezar. Así que lo que podemos aprender de esto es que cuando pruebes diferentes campos y diferentes oportunidades, sin profundizar realmente en ellos y darte el tiempo necesario para captarlos, nunca podrás sacarles todo el provecho. Tu misión de encontrar el camino en el que te sientes realizado, estarás siempre en el modo de reinicio. Al igual que Miyamoto, deberíamos darnos tiempo para captar realmente lo que tenemos entre manos y filtrar cualquier ruido ajeno a ello, por muy tentador que pueda resultar. Como Miyamoto, no debemos sentirnos satisfechos conociendo sólo el aspecto superficial de una disciplina cuando la belleza de la misma está arraigada en nuestro interior. Como Miyamoto deberíamos dedicar nuestro tiempo a una habilidad y hacer de ella miles de caminos. Por supuesto, luego puedes pasar a otra habilidad, como hizo Miyamoto cuando pasó a escribir y filosofar, pero no sin antes dominar por completo la habilidad en cuestión. Número 3. Mantén la concentración. Citando a Miyamoto, Nunca te desvíes del camino. A diferencia de muchas personas de alto estatus en la sociedad, Miyamoto no perseguía disfrutar de las ventajas de una buena vida. Nacido en el seno de una familia respetada, podría haberse quedado allí, comer bien y dormir cómodamente. Pero se marchó muy joven a enfrentarse a lo desconocido para cumplir sus sueños. Miyamoto veía las cosas de otra manera, y quizá por eso fue quien fue, y consiguió lo que consiguió. Incluso después de cumplir su misión, y ganar una enorme notoriedad siguió sin perseguir el lujo. De hecho, cuando le invitaban a alojarse en los lugares más lujosos, solo lo hacía por poco tiempo, antes de marcharse a otro lugar para aprender cosas nuevas y conquistar nuevas habilidades. Miyamoto era un hombre con autocontrol, una determinación y una disciplina casi surrealistas, que cumplía sus sueños centrándose en lo importante y dando prioridad a lo útil. Claro que disfrutaba de lujos como la buena comida cuando la encontraba, pero lo importante es que esto no dictaba sus acciones. Así vivió Miyamoto, y así se le recordará siempre. El núcleo de la filosofía de Miyamoto era que en la vida hay dos caminos, uno que es agradable a la vista, lleno de antojos, buena comida y diversión, y que está bastante lleno de gente, por lo que es claramente la opción popular. El otro, sin embargo, está envuelto en una niebla impenetrable, sin detalles definibles. Desde la distancia, puedes pensar que el primer camino es claramente el mejor, pero sin saberlo, el segundo conduce a la libertad, el sentido y la paz interior. Este camino no es alegre, requiere determinación, disciplina y, a menudo, incluso sacrificios. Pero tarde o temprano, los que decidieron tomar ese camino y priorizan lo que les sería útil, aunque sea contra viento y marea, saborearán la vida de una manera mucho más profunda que los que se entregaron a perseguir antojos y placeres inmediatos. Por ejemplo, si no te gusta tu aspecto y decides marcarte unos objetivos de salud, cada día te enfrentarás a dos opciones, la de comer de forma poco saludable y saltarte el entrenamiento, o la de comer de forma saludable y seguir con tu rutina. El segundo camino requiere que sacrifiques placeres a corto plazo en aras de un objetivo incierto, así que no pasa nada si te asustas o te pones ansioso al pensar en ello. De hecho, si no sientes al menos algo de ansiedad o miedo, lo más probable es que no estés saliendo de tu zona de confort. Aunque algo de miedo es bueno, es señal de que tienes los ojos bien abiertos. Es como ir a explorar el desierto. Sí, tendrás sed, sentirás el sol insoportable sobre tu cabeza y te parecerá tan implacable como infructuoso. Pero con tiempo y disciplina descubrirás los tesoros perdidos más asombrosos justo delante de ti. Esto compensará todos tus sacrificios, pondrá una sonrisa en tu cara, creará una apertura en tu corazón y un entendimiento en tu mente que llevarás contigo para siempre. Número 4. Vive con integridad y preserva tu honor. En nuestra última cita de Miyamoto para este vídeo, dice, puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor. La filosofía de Miyamoto Musashi es el Bushido, es la piedra angular de un código de conducta necesario seguido por los samuráis. El Bushido es un conjunto de virtudes que uno debe seguir para vivir una vida moral y noble. Esta filosofía tiene siete virtudes principales. Integridad, respeto, valor heroico, honor, compasión, honestidad y lealtad. Aunque este código requiere todo un episodio propio, es justo decir que la imagen que tenemos de los samuráis, sus comportamientos heroicos, sus muertes honorables y sus nobles comportamientos fueron impulsados por el Bushido. Aunque el honor se menciona específicamente como una de las siete virtudes cuando se considera realmente, el Bushido gira en torno al honor. El honor es el pegamento entre todas las demás virtudes del código de conducta. El honor es el respeto por uno mismo y cuando uno se respeta, se comporta con honestidad e integridad. El honor es defender lo que es correcto, así que cuando te encuentras en tales situaciones, no te acobardas y en su lugar actúas con valentía. Honor significa no pisotear a las personas débiles o vulnerables, que cuando estás en una posición de poder, eres compasivo. Y por último, honor es estar dispuesto a arriesgarlo todo para preservar la dignidad de quienes te importan. En otras palabras, es ser leal hasta los huesos. El honor y la disciplina están cortados por el mismo patrón. Y el desarrollo de uno a menudo conduce directamente a la mejora del otro. Por ejemplo, imagina que trabajas en un típico despacho y llevas un par de años en el mismo puesto. A estas alturas, todo es rutina y apenas tienes que pensar en los procesos cotidianos y te estás aburriendo. Así que buscas atajos y soluciones, empiezas a llegar tarde y a hacer pausas más largas, intentando minimizar la atención que prestas a tu trabajo para no aburrirte. Mientras tanto, tu colega está exactamente en el mismo puesto, contratado al mismo tiempo, y ha estado haciendo exactamente los mismos atajos, pero utilizando ese tiempo extra para desarrollar nuevas ideas y estrategias, y ahora te están pasando por alto para ese ascenso. Cuando preguntas por qué, te dicen que te falta disciplina. En tu desdicha, decides ser proactivo y adoptar el enfoque de Miyamoto. Decides ser puntual, hacer todo lo posible por entregar un trabajo de calidad, dedicar tiempo a buscar formas de mejorar tu trabajo y, en general, comportarte de una forma honorable, sin trampas ni comportamientos turbios. Y aquí está lo interesante. Al comportarse de una manera honorable como esta, en realidad se está volviendo disciplinado. En nuestro ejemplo hay algunas palabras clave. Ser puntual, entregar un trabajo de calidad y comportarse bien. ¿No se engloban todas estas virtudes bajo la bandera de la coherencia? ¿Y no es la constancia la piedra angular de la disciplina? Y una vez hecho esto, estás viviendo una vida honorable. Es importante asegurarse de que uno no se desvía del camino y se mantiene disciplinado, pero es igual de importante no castigarse cuando no funciona. Reconoce que las cosas son así y trabaja para mejorarlas en lugar de castigarte. Perder tiempo y energía castigándose no es diferente de distraerse con placeres inmediatos. Ambas son formas de evitar hacerlo honorable. Vivir honorablemente y vivir con disciplina es el remedio a nuestra avaricia, codicia y egoísmo. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de ver nuestra lista de reproducción completa de filosofías para la vida. Y para ver más vídeos que te ayuden a encontrar el éxito y la felicidad utilizando la sabiduría filosófica antigua, no olvides suscribirte. ¿Y quieres profundizar aún más? Te invito a escuchar los mejores libros de disciplina, estoicismo y otras filosofías en audible, de forma completamente gratuita durante 30 días. Puedes cancelar tu suscripción al terminar de escuchar los libros que te interesan y no se te cobrará nada. Libros como La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, Las 48 leyes del poder, de Robert Greene y El poder de la disciplina, de Raymond Samso. Son libros que tienen el potencial de cambiar tu vida. Tienes el enlace en la descripción. Podrás disfrutar de estos y muchos otros audiolibros gratuitamente y estarás apoyando al canal. Muchas gracias por vernos.